Música Fíjate, el asunto de este tanque, nosotros desde las aguas de noviembre del año pasado que empezó esta zanja a hacer estrago que a la luz de Armando López que es una de las personas que tiene más años viviendo aquí en el cruce dice que esa zanja, esa zanja que ustedes ven por ahí recoge todas las aguas de Juan López las aguas superficiales de todas las aguas de Juan López y las lagunas y toda esta parte de por aquí viene y se concentra y pasa por el frente de la casa de Mando López y viene y se encajona aquí en esta entonces, al ser tierra virgen el agua y tener mucho caudal que nunca se había visto en las aguas de noviembre y diciembre del año pasado nunca se había visto un caudal y una cantidad de lluvia cayendo que provocó eso entonces, al ser continuo el proceso de lluvia aquí en este país fruto del mismo desorden que tiene la naturaleza fíjese al estado en que ha estado eso nosotros eso lo informamos al gobierno desde el año pasado en la época que le hicimos el primer informe eso se resolvía más o menos con un presupuesto de 1.5 millones de pesos a la fecha yo doy instrucciones al paso del ciclón Irma para que no le metieran un cc de agua al tanque con el temor de que con la carga del agua más la carga del tanque se derrumbara entonces hubiese peor problema porque si ese tanque se derrumba más de 65.000 familias de personas se quedan sin agua hasta que aparezcan los cuartos para construir el tanque y más el tiempo que se dura construir ese tanque duran sin agua que son todas estas comunidades empezando desde San Luis quebradaosla, Las Lagunas, Juan López, El Salitre, Cuero Duro, San Víctor toda la gran parte de San Víctor Paso de Moca, La Hermita, San Francisco Canca, La Reina por allá todo ese litoral se queda sin agua y parte de la ciudad también vemos que ha seguido el derrumbe ¿qué piensa hacer Coramocca? no, Coramocca no tiene bueno, ver si consigue para ver si se puede resolver eso porque es que eso no es un problema de Coramocca eso es un problema de obras públicas Coramocca es una víctima de ese problema una víctima de ese problema lo que pasa es que como nosotros actuamos con responsabilidad queremos que este tanque no se derrumbe porque ese sí no crea problemas si el tanque se derrumba porque entonces no podemos darle servicio a la gente entonces la gente va a reclamar los servicios entonces las condiciones no van a estar si el tanque se derrumba por eso nosotros estamos reclamando de que aparezca el dinero o que venga obra pública y resuelva su problema o que el señor presidente de la república deposite el dinero en Coramocca entonces Coramocca contrate un ingeniero experto en eso y resuelve el problema para que le proteja las propiedades que tiene Coramocca este tanque y toda esta área que va a garantizarle entonces el servicio a toda esa gran población que se quedaría sin el servicio del agua mientras tanto se le está dando servicio a esas personas bueno, precariamente fíjate, es que a ese tanque no se le puede meter agua fíjate a qué niveles que está fíjate, eso es a menos de eso es a metro y medio que está mira, a metro y medio que está si le meten carga a ese tanque eso siente esa tierra y derrumba entonces va a ser el tanque que va a derrumbar todo ¿entiendes? con la carga del agua ¿me explico? entonces no se le puede tirar no se le puede poner carga entonces entonces el bombeo no se hace lo suficientemente eficiente para darle a todo el mundo entonces ahí empieza la crisis de nuestro de nuestro servicio cosa que nosotros estamos en capacidad de darle el servicio pero las condiciones geofísicas del área no nos permiten entonces ahí por eso es que yo digo que Coramocca es una víctima de este hecho ¿qué mensaje le puede dar a esa persona que también está amenazando ese derrumbe de esas casas que están al lado? bueno, es lo que hay es difícil es que esa casa no se derrumba es muy difícil porque es que es así imagínate es que yo que puedo decirle porque me dicen que está sola la casa ¿no? me dicen que esa casa está sola que no vive nadie o sea, la desalojaron ya la desalojaron me dice Mishael y eso es lo lógico que se desaloje porque si la casa se va bueno, eso se puede construir pero es así la cosa ¿entiendes? hay que sensibilizar a la población ¿entiendes? que en vez de estar hablando cosas que no deben hablar que se enfoquen en que todo el mundo resuelva ese problema que los resuelvan porque Coramocca es una víctima entonces vamos a tener doble víctima vamos a tener la víctima de la población que nosotros estamos en la responsabilidad de darle el servicio entonces nosotros entonces y la víctima porque se nos van a derrumbar todas estas propiedades que son millonarias Janilda Auténtica que nos van a derrumbar que nos van a derrumbar que nos van a derrumbar